Un pulso saludable al desabasto de medicamentos y de insumos en el sistema de transporte colectivo Metro. No sé si con la llegada de Guillermo Calderón esto va a cambiar. Le cuento que hay pacientes que desde hace meses no reciben su tratamiento para la diabetes, para la hipertensión. Ha habido casos de arritmias, no me dejarán mentir los médicos aquí presentes, que por no recibir el tratamiento para la hipertensión sufren de arritmias y esto los pone en la antesala de un nuevo infarto o de un infarto. Y unos casos graves de los tratamientos para los pacientes con esclerosis múltiple que reciben medicamentos biológicos y por orden de la ex directora Serranía, la doctora Serranía, se empezaron a hacer compras de medicamentos biosimilares y las reglas estrictas para el uso de este tipo de medicamentos hablan de que no se debe de hacer algo que se conoce en medicina como intercambiabilidad, es decir, modificar el tratamiento actual del paciente que está respondiendo bien por uno biosimilar porque entonces le puede producir recaídas y ya hay muchos pacientes que ahora algunos de ellos tienen la necesidad de utilizar una silla de ruedas por este hecho. No sé si vayan a cambiar las condiciones de estos trabajadores ahora con el cambio de esta nueva dirección. Y también otra cosa que ha ocurrido durante la pandemia es que ellos, los titulares, tendrían que estar obligados a recibir en las clínicas los tratamientos. No podía ir un familiar a recibir los medicamentos y esto los ha expuesto todo el tiempo y hacen unas filas enormes de horas. Hay gente que llega a las 10 de la mañana y sale a las 8 de la noche con su caja de medicamentos o para que le digan ya no alcanzó. Quisiera preguntarle, señor presidente, si en esta situación existe la posibilidad de un cambio y tendría una segunda pregunta. Sí, vamos a cambiar. Estamos en eso, que no falten los medicamentos, es un compromiso. Yo pienso que muy pronto lo vamos a resolver. Ya se está normalizando lo del abasto de medicamentos, pero falta y va a ser cada vez mejor y va a ser para bien del derechohabiente y de los mexicanos en general, tengan seguro o no tengan seguro, porque se va a garantizar, ya se está garantizando y se va a garantizar cada vez en mejores condiciones el derecho a la salud. Entonces, tomamos nota de lo que estás diciendo y vamos a cambiar. Todo cambio de este tipo afecta intereses. Habían ya mecanismos establecidos. Entonces, cuando ya no se puede seguir con lo mismo, pues hay molestias. Entonces, se generan incluso campañas en contra, hasta en los mismos hospitales, en las mismas instituciones de salud. Entonces, esto es culpa del presidente, no hay, es culpa de él, sigan votando por él, así está. Pero afortunadamente la gente nos da su confianza y saben que estamos trabajando día y noche para acabar con la corrupción y al mismo tiempo mejorar en todo, porque es nuestra obligación. Gracias. Y mi segunda pregunta, tuve la oportunidad de estar en Houston hace dos semanas y me referí en algunos viajeros que tienen la necesidad, mexicanos de movilizarse de México, algunos otros lugares de Estados Unidos o incluso algunos países de la Unión Europea que han sido vacunados con CanSino, algunos con Sputnik. Me llama la atención que la Organización Mundial de la Salud hasta el momento no ha reconocido estas vacunas, Ignobac tampoco. Yo pienso que eventualmente lo hará porque el Centro Gamaleya es uno de los productores de la vacuna, si no me equivoco, del Ébola. Entonces, es calidad. Pero yo quisiera saber, señor presidente, si existen este tipo de restricciones, de qué manera se les dará apoyo para que esto no ocurra, porque es un tema también como de discriminación, porque no tengas una vacuna A, B o C, ya no vas a ser bienvenido en cierto lugar. Y esto limita las posibilidades de trabajo y qué va a pasar con estas personas que tienen de pronto que movilizarse a estas regiones por la situación laboral y pareciera que esto los pone en el ojo del huracán y pudieran eventualmente hasta perder el trabajo por ello. ¿Qué va a hacer el país al respecto para ayudar a los connacionales? Ya nos hemos pronunciado sobre este tema. Sentimos que el derecho a la salud debe de garantizarse más allá de las diferencias políticas, ideológicas de las naciones y de los gobiernos. Es un derecho universal, derecho a la salud. Y la Organización Mundial de la Salud tiene que actuar en consecuencia y pronunciarse sobre esto. Es totalmente indebido que si hay una vacuna que tiene un reconocimiento científico, que sea desacreditada por un gobierno y que no se permita al que se vacunó con ese tipo de vacuna entrar a un país, eso está muy mal, pero así suele pasar con los organismos internacionales, que les falta definición. En el caso de la ONU, se creó un mecanismo para distribuir las vacunas y que no se presentaran problemas de acaparamiento de vacunas. Pues no han hecho nada o muy poco, no ha funcionado. No, siguen habiendo países en el mundo que no tienen acceso a la vacuna, países pobres. Pero, aun cuando se aprobó una resolución, una propuesta nuestra para crear este mecanismo y garantizar el derecho a la vacuna a todos, los de la ONU no hicieron nada o no han hecho nada para garantizar que las grandes farmacéuticas tengan que entregar una cantidad de lo que producen para el abasto de países pobres. No lo han hecho y es lo mismo de la OMC, de que no se pronuncia. Nosotros, para evitar ese problema, estamos vacunando en la frontera con vacunas de Estados Unidos. La Johnson & Johnson y la Pfizer, porque no queremos problema, pero es indebido. Pero, ¿cómo no permitir la vacunación con CanSino y con Astra, Spooning? O sea, considero que es incorrecto, pero bueno, los organismos deben de pronunciarse.